Señal informativa presenta Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC Estamos listos para llevarles lo mejor de la ciencia y tecnología para esta semana. El coronavirus ha llegado a México. Esta nueva cepa, el COVID-19, ha llegado y se ha instalado ya en la zona del territorio nacional. Pero para entender esto, les presentamos a pangolín, un animal para entender esta situación. El pangolín podría ser un animal clave en la transmisión al hombre del nuevo coronavirus. Investigadores de la Universidad de Agricultura del sur de China identificaron al pequeño mamífero en peligro de extinción como un posible huésped intermedio, según un comunicado que ofrecía pocos detalles. Un animal que alberga el virus sin estar enfermo y puede transmitirlo a otras especies se llama reservorio. En el caso del nuevo coronavirus es el murciélago. Según un estudio reciente, los genomas de este virus y los que circulan en este mamífero alado son idénticos en un 96 por ciento. Pero el virus del murciélago no puede fijarse en los humanos receptores y debe pasar por otra especie para adaptarse a ellos, lo que se llama huésped intermedio. Tras realizar estudios de mil muestras de animales salvajes, los científicos determinaron que los genomas de las secuencias de virus estudiadas en el pangolín eran un 99 por ciento idénticos a los de los pacientes infectados por el coronavirus de la ciudad de Wuhan. Este nuevo virus apareció en diciembre en un mercado de la ciudad china en el centro del país donde se venden muchos animales, algunos de ellos salvajes. Durante algún tiempo se pensó que el huésped intermedio pudo ser una serpiente, pero después la hipótesis se descartó. La carne de pangolín es muy apreciada por los ibaritas chinos y vietnamitas, y sus escamas, huesos y órganos son usados en la medicina tradicional asiática. El mamífero fue introducido en 2016 en la lista que prohíbe su comercialización. Sin embargo, cada año se comercian ilegalmente en Asia y África 100 mil pangolines. A finales de enero, China anunció una prohibición temporal del comercio de animales salvajes con el fin de contener la epidemia. Ya se lo hemos comentado, son 300 millones de niños los que no han tenido clases desde diciembre pasado, cuando la contingencia recobró fuerza allá en China. ¿Pero qué ha pasado con los trabajadores y con los obreros? Pues muchas veces han optado por el teletrabajo, donde el internet se ha convertido en una alternativa. Ante el temor a contagiarse con el nuevo coronavirus, millones de chinos siguen sus vidas en internet. Con el gobierno insistiendo en que la gente se quede en casa, muchos se conectan a la red para trabajar, estudiar y visitar museos y exposiciones. Hay hospitales que están optando por la telemedicina para clasificar a los pacientes en función de su gravedad. Y ante el cierre de las escuelas hasta marzo, muchos centros educativos decidieron volver a dar clases por internet. Académicamente no estoy tan preocupada. Me preocupa que extraña mucho la escuela. Quiere estar con sus amigas, quiere correr, quiere jugar sin máscara. Lo que no me gusta de la pantalla es que a veces, cuando la miro mucho tiempo, me duelen los ojos. Algunos proveedores intentan nuevos servicios, como un sistema para esconder el fondo de la imagen durante una videoconferencia para que el que recibe la llamada no se dé cuenta de que su interlocutor esté en casa y parezca más profesional. El virus, que ha matado a más de 1.100 personas e infectó a 45.000, ha obligado a cerrar plantas en todo el país y tendrá consecuencias sobre el crecimiento de la segunda economía mundial. Pero algunos expertos consideran que al igual que el síndrome respiratorio agudo severo que en 2013 contribuyó a desarrollar el comercio en internet en China, el COVID-19 puede representar otro giro decisivo hacia una economía digital. Quizá usted lo conozca. Yuval Noah Harari es un historiador israelí que rompió récords de ventas por su libro Sapiens. En el 2018 sacó un nuevo libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Él dice que una de estas lecciones es la biotecnología. Atención con esta nota, porque en Rusia ya están haciendo lo que dice Johar Harari, y es que hay personas que se están injertando chips en el cuerpo para crear supercuerpos, supersedes humanos. Esta es la nota. 30 euros y un pequeño corte en la piel. El precio a pagar por unirse a la creciente comunidad de biohackers. El joven programador Alexei se está implantando un chip subcutáneo que le permitirá abrir la puerta de su oficina con un movimiento de la mano. Es algo que decidí hacer hace mucho tiempo, principalmente porque es conveniente. No para deshacerse de todas las tarjetas, pero al menos para cargar con menos. Forma parte de un número creciente de personas que buscan mejorar el cuerpo humano a través de la tecnología, pruebas médicas intensas o ejercicio extremo. Para él, implantar tecnología bajo su piel es la etapa siguiente de la evolución humana. Este estilo de vida se está volviendo popular entre los rusos. En su pequeño apartamento, el programador Vladislav Zaitsev ha realizado más de 50 procedimientos de este tipo. En biohacking me gustan las cosas que tienen un efecto real, confirmado. Me gusta la idea de expandir las capacidades del cuerpo humano. Otros biohackers son aún más ambiciosos. En esta clínica privada, el empresario Stanislav Zkakun se realiza análisis de sangre periódicos. Está obsesionado con el movimiento Quantified Self, que implica monitorearse para mejorar el rendimiento diario. Stanislav consume a diario una treintena de vitaminas y suplementos alimenticios, con la esperanza de vivir lo suficiente para ver cómo los progresos científicos prolongarán considerablemente la esperanza de vida. Si empezamos a morir no debido a enfermedades, sino a accidentes, viviríamos en promedio 5.000 años. Eso me parece mucho mejor que 90. Así que estoy listo para morir debido a un accidente y no por cáncer o enfermedades cardiovasculares. El biólogo ruso Maksim Skulashev se ha especializado en longevidad mediante el estudio de ratas topolampiñas, roedores africanos que tienen una esperanza de vida excepcionalmente larga. Cree que los biohackers están en lo cierto cuando dicen que el envejecimiento puede ralentizarse, pero que no tienen las herramientas para hacerlo. Lamentablemente la ciencia moderna, y especialmente la medicina, hasta ahora no puede ofrecer un método real para hackear el envejecimiento. Desde este punto de vista, los biohackers están apurando un poco las cosas, es una ilusión. Según el científico, vivir hasta los 100 años puede convertirse en una norma. Pero también predice que las personas muy ancianas desarrollarán problemas de salud aún desconocidos. Pues ahí tiene usted la información. Personas que se están injertando ya chips para poder abrir las puertas. Esta es la información de ciencia y tecnología de esta semana. Nos vemos la siguiente. Señal informativa presentó Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC